En su enlace número 208, el presidente Correa volvió a atacar a la prensa. Cuestionó a diario La Hora y dijo que la consulta popular será la única forma de frenar a lo que denomina prensa corrupta. Que apruebe la consulta a la Corte Constitucional y que el pueblo decida si quiere continuar con estos sicariatos de tinta, con esta prensa corrupta. Los propietarios de Diario El Comercio no quedaron fuera de la crítica. Una nota periodística sobre su visita a Inbabura aparecida en ese rotativo molestó al primer mandatario. La familia Mantilla, pero lo citan los historiadores, que estaban entre los principales asusadores, incitadores del asesinato de Alfaro, estuvo la familia Mantilla de Diario El Comercio. Esto no es nuevo. También aprovechó para defender a dos de sus asambleístas, Paco Velasco e Irina Cabezas. Cómo han gastado tinta para decir que Irina, su patrimonio si ve 40 mil a 90 mil dólares, que antes se pintaba, antes no se pintaba, ahora sí. Barbaridad tras barbaridades. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.